La Federación Sevillana nos ha comunicado dos cosas. Una es que la gala anual de la Federación Sevillana de Fútbol se va a realizar en Utrera. Será en el teatro el día 12 de noviembre, lunes, a partir de las 7 y media de la tarde, en el que vendrán, está por confirmar todavía la ciencia de algunas figuras del fútbol español, pero parece que va a haber la asistencia de algunas personas importantes. Y la segunda y quizás mejor noticia es que el Club Deportivo Utrera ha sido galardonado con el premio al Juego Limpio. La verdad que como presidente hay que estar orgulloso de ese premio, que han ganado los jugadores del Club Deportivo Utrera, y están las clasificaciones donde están y encima jugando limpio, como el premio indica. Es un premio que se le da al cómputo de tarjeta y sanción y multa de las categorías cadete, juvenil y senior, es decir, donde más intensidad física se le pone a los partidos. Y este premio ha recaído este año con los jugadores del Club Deportivo Utrera. Ya te digo, como presidente es para estar más que satisfecho y orgulloso y darle la enhorabuena a todos los jugadores que son los que realmente han ganado este premio.